El gobierno de Estados Unidos excluyó a Nicaragua de la cuota azucarera de su año fiscal 2023, que comienza el 1 de octubre de 2022, lo que representa otro golpe para la industria nacional de siembra de caña y producción de azúcar, en la que hay capitales nacionales como el Ingenio San Antonio y Montelimar, los guatemaltecos Monterrosa propiedad del Grupo Pantaleón y el colombiano Cazur. En teoría, la medida no afecta la cuota de 29.000 toneladas métricas negociadas en el marco del Tratado de Libre Comercio entre Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos de RCAFTA. Una fuente del sector explicó a Confidencial que excluir a Nicaragua de la cuota 2023 significa que el país no podrá exportar unas 24.383.6 toneladas métricas de azúcar, incluidas en esa cuota que se asigna cada año, por lo que dejarán de percibir entre 6 y 7 millones de dólares solo en concepto de sobreprecio. La alta producción azucarera estadounidense es insuficiente para cubrir la totalidad de su demanda anual, por lo que negoció una cuota anual en el marco de la Organización Mundial del Comercio, que se distribuye entre las naciones que tienen capacidad adicional para venderle el producto, a un precio preferencial y con aranceles más bajos. El país ya había sido excluido de la reasignación de la cuota azucarera adicional para el año fiscal 2022, enviando el primer mensaje para el gobierno en torno a la aplicación de medidas contempladas en la Ley Renacer, las que incluyen la posibilidad de revisar el DR-CAFTA. Una fuente diplomática de ese país dijo ante una consulta de Confidencial que el gobierno de Estados Unidos dirá más al respecto muy pronto. Lea la noticia completa en Confidencial.digital. Estados Unidos calificó este miércoles 20 de julio como una dictadura total al régimen orteguista minutos después que el Departamento de Estado de Estados Unidos publicó el informe de actores corruptos y antidemocráticos enviado al Congreso de Estados Unidos en que se hace efectiva la sanción contra 13 jueces y 10 fiscales involucrados en violaciones a los derechos humanos en Nicaragua. El secretario de Estado, Anthony Blinken, dijo en su cuenta de Twitter que los pueblos de Centroamérica merecen la oportunidad de crear una región más democrática próspera y segura, mientras anunció la publicación de la lista que incluye las restricciones a personeros de la región en el marco de la sección 353, que castiga a los extranjeros involucrados en procesos de socavamiento de la democracia, corrupción significativa y obstrucción de investigaciones de corrupción. Siga la cobertura en confidencial.digital. Gracias por ver este video y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad.